La golondrina viajera volando va y los ojos del monte la ven llegar por el trueno y la luz las cataratas rugientes bramando están y con lengua de espuma van a atrapar sus sombritas jugadas Golondrina, la chica del aire la mano del tiempo te disparó Golondrina, por el infinito te vas como un grito del corazón Golondrina, que viste el amor caer en un llanto de brumas y amanecer por la muerte del hombre ¡Ay! Golondrina también yo quiero morir y en la bruma del tiempo otra vez vivir en mi viejo Ibasú Golondrina, la chica del aire la mano del tiempo te disparó Golondrina, por el infinito te vas como un grito del corazón la golondrina viajera la golondrina viajera volando va y los ojos del monte la ven llegar por el trueno y la luz las cataratas rugientes bramando están y con lengua de espuma van a atrapar su sombrita fugaz por el trueno y la luz con la muerte de luz con la muerte de luz con la muerte de luz y la luz con la muerte de luz con la muerte de luz